El optimismo genera también positividad. A nosotros nos gusta hablar con personas que transmiten positividad y transmiten optimismo. Los que están todo el día diciendo esto va fatal, la política, la economía, todo va fatal. Yo creo que las cosas van mucho mejor, que la gente está en su conjunto más contenta. Aceptando que vamos a un mundo en donde los cambios se van a ir acelerando y tenemos una cierta incapacidad para absorberlos todos al mismo tiempo, porque nos están pasando de un cambio a otro permanentemente. Que nadie crea que vamos a ir a un mundo mucho más simple y mucho más sencillo, vamos a ir a un mundo muy complejo en donde va a haber todo tipo de sensibilidades, todo tipo de reacciones, todo tipo de posiciones. Eso es inevitable, ¿no? No hay por qué saber la verdad exacta, no hay por qué tener convicciones absolutas. Se puede ir perfectamente en la inteligencia. La solución del mundo actual consiste no en enriquecer más al mundo rico, sino en enriquecer al mundo pobre. Si no enriquecemos al mundo pobre, no tenemos futuro. La bondad es lo que nos da la felicidad. Hemos perdido mucho la calidad del liderazgo. No hay que esperar al líder, el líder tiene que estar en frente de la manifestación. Si hay que esperar al líder, pues lo mejor es no tenerlo. No hay que esperar al líder, entonces, un punto en movimiento amplio. Gracias por ver el video